La semana que viene tenemos la participación con chicos de acá de la Escuela Especial, del Colegio Secundario y de las Islas Malvinas y de la Juan Bautista Alberdi, en una competencia provincial donde vamos a buscar la clasificación con chicos con el atletismo especial a los Juegos Evita Nacionales a realizarse en Mar del Plata. El total del contingente de estos cuatro colegios que vamos a participar, somos 26, con profes y tutores incluidos. Estamos saliendo el miércoles 4 hasta el 6, viernes 6, en Corrientes Capital. Llevamos chicos con parálisis cerebral, con problemas motores, con problemas intelectuales. Lo que no tenemos, digamos, gracias a Dios, es chicos con chicos ciegos o disminuidos visuales. Dentro de la localidad, gracias a Dios, es una discapacidad que es muy poco conocida, lo cual también es un orgullo para nosotros. Nosotros no, contamos con una sociedad sana y eso, digamos que es muy positivo, ¿no es cierto? A la hora de una estadística de sociedad, digámoslo así. Así es que buscando, llevamos ya te digo chicos de 14 hasta 18 años. Te quiero aclarar una cosita. Muchas veces, por ahí la sociedad, como te decía hoy, por no saber, prejuzga o peca por no saber. Y tampoco se acerca a preguntar. Este tipo de actividades están destinadas no solamente a chicos especiales, sino a chicos que a través de su capacidad intelectual pueden estar, obviamente, en un colegio secundario común, convencional, como es el caso de estos chicos que concurren a la escuela 106, que concurren a la escuela Ituzangó y a la escuela Alberdi. ¿No es cierto? Eso, por ahí hay una mala interpretación de que no son para los enfermos, no, no, nada que ver. Todas las personas somos diferentes, todos somos distintas. ¿Y qué dicen que ellos, digamos, van a estar participando? Van a estar participando en atletismo, en carreras, saltos y lanzamientos de la bala. Lo cual, quiero aclarar esa partecita, porque por ahí hay muchos chicos y papás que por ahí no entienden y no le dan la posibilidad a este hijo, a este chico, a esta criatura, a esta personita, que pueda competir, participar de una competencia en igualdad de condiciones con otros. Porque hay muchos chicos que por ahí los papás también, al no conocer, al no saber, dicen, no, te vas con los especiales. No, no se va con los especiales. Disculpame, todos somos especiales. Es darle la oportunidad a tu hijo y a tu chico, al alumno, de que participe en igualdad de condición con otro par, ya sea de la provincia o en caso de que clasifique a una instancia nacional, se encuentran con chicos de todo el país, de las 24 provincias del país. O sea que la invitación está abierta, seguramente para el año que viene vamos a ver si armamos un proyectito más concreto, que no quede solamente, ya empezamos a abrirlo. El año pasado ya participó el Colegio Ituzangó y participó la 106. Este año, si Dios quiere, se suma la Escuela Juan Batista Alverde. Y bueno, y vamos año tras año dándole la posibilidad a estos chicos de que no se sientan mal, de que se den cuenta de que hay una actividad para hacer, así estén postrados en una silla de ruedas, siempre hay una actividad para hacer. Es cuestión de un poco de amor, de paciencia, cariño y darle la posibilidad.